Me atrevo a decir que la ruta de los Siete Lagos es más linda de San Martín de los Andes a Villa Langostura que al revés. Hola, soy Mauro y esto es Mauro en Destino. Junio es una moneda al aire si querés ver nieve en esta zona. Puede que te agarren nevadas intensas o fuertes, como puede que no. Por eso, como no habíamos visto nieve hasta ahora, decidimos parar para las fotos de Rigor. En San Martín de los Andes nos habían dicho que iba a nevar durante la madrugada. No pasó en el pueblo, pero sí en la ruta. El paisaje de este lugar en pleno invierno debe ser soñado, todo blanco. Claro que el trayecto terminaría siendo más largo porque la nieve complejizaría el manejo en ruta. En la rentadora de autos nos alquilaron de forma obligatoria las cadenas. Claro, por si no lo sabías, las cadenas se envuelven al neumático y te brindan más agarre en la conducción. Están en el baúl y en este viaje no fueron necesarias, pero hubiese sido bastante complicado si las tendría que haber puesto yo solo. En cierto punto te digo que cuando vi las cadenas dije, ujo, esto se puede llegar a complicar. Si llegaste hasta este video y no sabes de dónde venimos, acá arriba te dejo el anterior, así no te perdés detalles de lo que venimos haciendo. Entramos a Villa Langostura. Deben ser las 13.30. Acá tenemos planificado pasar una noche antes de seguir rumbo a San Carlos de Bariloche. Como lo usamos de pasada, la idea era poder hacer la excursión que nos interesaba estando acá. Esa excursión es la visita al Bosque de Arrayanes. Ten en cuenta que el total de la excursión te lleva unas 3 horas. Por ende, sabemos que esto es lo único que vamos a poder hacer hoy. Alguno va a decir por qué no salieron más temprano, por qué no aprovecharon más el día y en realidad un poco lo que buscábamos era disfrutar del paisaje, disfrutar del recorrido, no correr y aprovechar los entornos. No siempre uno tiene que hacer todo y, como me gusta decirlo, siempre hay que dejar cosas para poder volver. Cuando vas al embarcadero tenés dos opciones. O vas a Bahía La Manza o vas a Bahía La Brava. Las dos están en la entrada del Istmo de Quetriüe. Nosotros elegimos ir por La Brava. El paisaje es bellísimo para una tarde de mates o, en caso, para una jornada de playa en verano. En esta época del año, al ser temporada baja, es importante que chequees si salen o no las embarcaciones, ya que la falta de público puede hacer que la lancha no salga. No íbamos muchos, pero salió. Tené en cuenta que el Istmo de Quetriüe es el comienzo del sendero para ir al Bosque de Arrayanes caminando. Para que lo tengas en cuenta, principalmente, ya que capaz que lo querés hacer caminando, se puede hacer y el recorrido es de unos 25 kilómetros ida y vuelta. El estimado caminando es de 6 horas y el estimado en bicicleta es de 4 horas. También podés ir caminando y volver en lancha. El grado de dificultad no es alto, pero sí exigente, por la cantidad de horas caminando. El Bosque de Arrayanes se encuentra en el extremo sur de la península de Quetriüe, dentro del Parque Nacional Los Arrayanes. Sí, este es un parque nacional. El Arrayán es originario de esta región andinopatagónica. Es un árbol nativo con corteza color canela, que está cubierta de manchones blanquecinos. Vos sabés que crece muy lentamente, puede alcanzar los 15 metros de altura. Para que entiendas específicamente la magnitud de este bosque, bueno, exhiben ejemplares de hasta 25 metros de altura, con edades promedios de entre 160 y 250 años, y ejemplares que llegan a alcanzar los 600 años. Este parque nacional fue creado en el año 1971 y es un desprendimiento del Parque Nacional Nahuel Huapi, con el objetivo de proteger estas 20 hectáreas de bosques de Arrayanes. Aunque no lo creas, este paisaje es único en el mundo. Y lo atrapante es que las pasarelas que te hacen el recorrido o la visita al bosque, te sumergen dentro de las propias venas de este pulmón. Los colores, los sonidos, la naturaleza en su más puro estado. Los colores, los sonidos, la naturaleza en su más puro estado. La naturaleza urbana dice que en su visita a la Argentina en la década de 1940, Walt Disney se inspiró en este bosque para hacer Bambi. Me tomo un chocolate caliente, me como un alfajor y me quedo pensando. No sé si la leyenda será cierta, pero tranquilamente este paisaje podría haber sido sacado de una película de Disney. Volvamos al embarcadero. Terminamos la visita. Vamos que te muestro dónde paramos. El lugar se llama Casa de Montaña Alehue. Lo busqué en Booking, ahí lo encontré y me gustó por las vistas y el entorno. También porque tenía buena crítica al desayuno. Ana, la dueña, se contactó con nosotros a través de WhatsApp antes de nuestro arribo para explicarnos cómo llegar. Parece complejo, pero no lo es. No está dentro del casco urbano de Villa Langostura, sino está más retirado. Me gustó mucho la idea del entorno y la verdad que el lugar tiene su encanto. Vamos a conocerlo. Bien, ampliamos. Adentro de Alehue. Bien, la verdad que las cabañas de Alehue, lindo conjunto de cabañas con muy buena vista, por lo que pudimos ver. La verdad que la vista es bellísima, imagínate. Ahí está la cama y acá tenés la vista, hermosa. A nivel calefacción, bueno, tenés radiadores, hay uno acá. La verdad que la calefacción está justa, está bien. Suma un montón la... Mirá lo que es esta. Esto no sabés lo que es. Esto es la bomba. Esta frazada es lo más de lo más lindísima, lindísima. La cama muy cómoda, como ven, están todas las cosas. Tenemos televisora y DirecTV y hay Netflix. Dato para tener en cuenta. La canastita, el desayuno. Ya van a poder estar viendo el desayuno, que están los restos del desayuno. Desayuno piola, rico, abundante, interesante. La verdad que una muy buena propuesta de la gente de Alehue para el desayuno. Bueno, sí les recomiendo que traigan una zapatilla, una largue con múltiplo, porque hay enchufe solamente uno al lado de la cama. Lo ideal sería que se traigan una zapatilla. Recomendación. Después tenés heladerita, tenés microondas, tenés tostadora, cafetera, ahí para hacer también... Acá tenemos la luz. Ahí está. Ah, no, pero es la luz allá. Ahí para hacer también leche calentita, pava eléctrica y después las cositas. No tiene cocina, pero, viste, zafa. Si estás buscando algo más con cocina, va por otro lado. Bueno, esto es una especie de vestidor, que la verdad que está bueno para sacar las cosas del medio. Es un vestidor piola, lindo. Y, por último, vamos al baño. Hay un temito de humedad que nos dijo la dueña que sana, que nos dio atención, Bárbara, que van a estar arreglando. Cierran ahora para arreglar. Recordad que nosotros vimos temporada baja, ¿no? Por supuesto, no me lo olvide. Ducha. Y acá está el tema de humedad que decían, que es un tema de humedad que la van a arreglar. No tiene ventilación el baño. Tiene allá arriba, perdón, tiene allá arriba, que ya se puede abrir para ventilar un poquito, por si querés ventilar. Nada. Y la luz de acá no funciona. Funciona para esta. Te digo, la verdad, costo-beneficio, el lugar es piola. La idea sería que te contactes directo con la gente de Alewe. Busca contacto, que te van a hacer mejor precio. Es la recomendación que te puedo dar. Yo estuve una sola noche y dormimos bien. Y el lugar nos fue práctico y nos fue cómodo. Y la verdad que la vista para comer algo ahí afuera es muy linda. Mismo si tenés ganas de venir en verano, es un lugar soñado en verano, ¿eh? Soñado. Bueno, espero que te haya gustado. ¿Dónde vamos ahora? La ruta. Dejamos Villa Langostura atrás y comenzamos a recorrer los últimos kilómetros de este camino de los Siete Lagos. La experiencia de viaje fue excelente. La pasamos muy bien. Recorrimos, comimos rico. Creo que es una visita obligada si venís para este lado de la Patagonia. Tanto San Martín de los Andes como Villa Langostura. Mi nombre es Mauro. Esto es Mauro en Destino. Si te gustó el video y te resultó útil, te pido tu like, que suma mucho. Y suscríbete al canal, que me ayudás un montón. Nosotros tenemos por delante los últimos dos días en Bariloche. Y hablando de Bariloche, acá estamos llegando. Esto continúa, ¿eh? Te espero en el próximo video. Bariloche. 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 Gracias por ver el video.